¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15 y del 19 al 23. Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, y este año el Evangelio que se nos propone es cuando el ángel del Señor se aparece a José para que huya con el niño y con María, porque Herodes busca al niño para darle muerte. Aquí contemplamos, hermanos, claramente que en la vida de la Sagrada Familia está presente la cruz. Jesús es signo de contradicción, de odio, de envidia, y también sus padres son partícipes de ese dolor, de ese sufrimiento. ¡Qué consolador para toda familia cristiana saber que Jesús, José y María han sufrido antes que ellos y más que ellos! ¡Cuántas veces el mayor dolor que pasamos nace precisamente en el seno de nuestras familias! El demonio se empeña ahora más que nunca en destruir al hombre y para ello está destruyendo la familia. Divorcio, separaciones, divisiones, exilio, marginación, abolición de la familia tradicional constituida por un hombre y una mujer, etc. Cada familia sabe su historia íntima, entrelazada de amor, trabajo y sacrificio. Tiene su archivo de recuerdos. Por eso también nosotros podemos sentir como propia la historia íntima del hogar de Jesús, José y María. Nos dice el Evangelio, avisados por el ángel, María y José huyen a Egipto con el niño. Días y noches a través del desierto, Jesús y los suyos tienen que saborear desde la primera hora la aspereza del exilio. En la teología de San Mateo, el verdadero Israel es la iglesia de Cristo, que contempla en la infancia de Jesús su propio destino, el de vivir en este mundo la espiritualidad del éxodo, en exilio, persecución y peregrinación. Luego, cuando sintamos que también en nuestra familia pasamos por esos momentos de prueba, de dolor, de soledad, de persecución, de incomprensiones, es el momento de obrar como los modelos que contemplamos hoy. Ante todo, aprender a descubrir la mano de Dios, que aunque no quiere ni desea la división familiar, sin embargo, sabrá sacar de esas situaciones dolorosas un bien para nosotros, si le permitimos obrar. Y si con humildad y confianza nos abandonamos en sus manos. San José y María no pudieron evitar a su hijo tanto dolor. Tampoco nosotros podemos evitar el dolor de nuestros seres queridos, pero sí podemos aprender a vivir ese dolor en Dios. Y de esa manera, en lugar de amargarnos, podremos sacar oportunidades de crecer espiritualmente. San José nos enseña cómo hemos de obrar muchas veces. Ante los planes imprevistos que Dios le presenta, Él no discute, no se queja, no se amarga, no reclama a Dios, simplemente obedece y se deja guiar. Cuando estés pasando una situación difícil en tu familia, pídele a Dios que te dé su luz para saber qué camino debes seguir. Y una vez que te lo muestre, síguelo con docilidad, aunque no lo entiendas, aunque no veas claro, aunque te parezca un desatino. El que obedece al Espíritu de Dios caminará seguro. Segunda virtud que nos enseña San José, su silencio. Cuántos malos ratos, hermanos, cuántas heridas propias y ajenas nos ahorraríamos si aprendiéramos a guardar silencio en muchas ocasiones. Es verdad que puede ser que nosotros tengamos la razón, pero si vemos que la otra persona no nos va a hacer caso, no va a dar su brazo a torcer y sigue empeñado en su punto de vista erróneo, tampoco vamos a conseguir nada bueno con una cantaleta continua, con malas palabras o malos modos. Con eso, lo único que conseguimos es herir al otro y empeorar la situación. Si vemos que nuestra familia está dividida, lejos de Dios, y no está en nuestra mano resolver esa situación, el único eficaz recurso es la oración humilde y callada, y nunca dejar de confiar en que Dios en su momento obrará en cada uno de los que amamos. El modelo que nos presenta la familia de Nazaret nos enseña que el que confía en el Señor nunca se verá desamparado de él. Abandono, confianza, silencio, docilidad. Esas son las virtudes principales que Dios nos enseña a practicar, sobre todo en los momentos difíciles. Y también en esas situaciones de dificultad, de enfermedad, de persecución, lo decisivo es saber que la gracia de Dios nos acompaña. Cuando hoy vemos que la familia se deteriora, es más necesario que nunca elevar nuestros ojos hacia el hogar de Nazaret, para comprender que sólo en Cristo la familia puede realizar su ideal, pues sólo Él une, da cohesión, y hace a cada uno de los miembros capaces de amar generosamente, de perdonar, de darse sin medida, de comprender. Sin Cristo, el hombre y la familia, dejados a su debilidad, sucumben, los hijos se extravían, y el amor de los esposos se apaga. Por eso pidamos hoy a la Sagrada Familia una bendición especial para todas las familias del mundo, y que nos concedan a nosotros la gracia de ser imitadores suyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!